El Centro de Formación Agroindustrial del Huila creó una aplicación que permite la clasificación digital de árboles de cacao con el fin de establecer planes de cosecha según requerimientos del comprador. La aplicación permite codificar y registrar mediante códigos QR cada uno de los árboles de cacao de un cultivo para que así los investigadores, instructores, aprendices y o productores puedan realizar una caracterización morfo agronómica de cada árbol e identificar variables como su productividad y la calidad del grano de manera que puedan optimizar sus cosechas. La app puede ser escalada y adaptada para que cualquier unidad productiva la utilice contribuyendo a su productividad cacautera y desarrollo económico.